Sobre la New Age o Nueva Era, en su cuenta de Twitter, el padre Francisco Javier Pachi Bronchalo advirtió del demoníaco proceso de esta corriente de esoterismo moderno que cada vez gana más adeptos y sobre la cual exorcistas advierten por sus vínculos sobre el demonio. El sacerdote de la diócesis española de Getafe escribió que esta corriente separa a Dios de la iglesia. Puedes creer sin ir. Luego dijo que separa a Dios de Cristo. Jesús es un hombre más. El tercer paso, dice el padre Bronchalo, es que la New Age separa a Dios de la religión. Lo importante es ser espiritual. El sacerdote español señaló que el paso final de esta corriente de esoterismo es que tú eres Dios, lo que la serpiente prometió a Eva y resaltó que eso es demoníaco. El padre Bronchalo contó que conoce a varias personas que han entrado por estos caminos y lamentó que acaban rompiendo sus familias y justificando el daño y el mal que hacen.